Esto es la educación, los volcanes del sur, dice, ¿cuál pasa?, arriba, arriba, la melodía del maravilloso recinto, es un besado con cariño y amor para cada uno de ustedes, y para que los volcanes, voy en romántico, arriba, y acucho, y casuamán, mi tierra querida. Salud, saludo, arriba, 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 la melodía del sur, promotora, donde está tu promesa, sobre una escona bichera. Gracias, Martín, 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 ¡Gracias! 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 Es el romántico, promotora, con estas dos promesas. 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 ¡Oh, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Sono! ¡Sono! ¡Oh, cómo harán los hombres! ¡Y estos hombres! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué digo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!